Bueno, nosotros dentro de la configuración de nuestros vehículos siempre tenemos inyección electrónica, lo que hace que el vehículo consuma mucho menos combustible y tenga un mejor rendimiento. Nuestra garantía es de cuatro años sin límite de kilometraje, lo que también hace que los clientes tengan seguridad al momento de comprar nuestros productos. Hyundai es un buen carro, de hecho es una de las marcas que le da cuatro años sin límite de kilometraje, o sea, lo que recorras en cuatro años, imagínate, cualquier marca no te da eso. Que ahorra combustible, ahorra neumáticos, ahorra en repuesto y todo eso, el repuesto también es económico. ¡Gracias!